Los materiales que utilizaremos son una tarjeta Arduino Uno, una protoward, sensor PIR HC-SR501, sensor de movimiento, cables Dupont macho macho, cables Dupont macho hembra, y por último un buzzer. Iniciamos con la armada de circuito, para ello tomaremos el sensor PIR y colectaremos los cables Dupont macho hembra en los pines de conexión, de tal forma que el primer pin es 5V, la señal y Tierra. Tomaremos la protoward y la tarjeta Arduino y conectaremos la alimentación de 5V y Tierra. Aquí tenemos Tierra y la alimentación de 5V del Arduino. Conectamos el sensor PIR, que es Tierra y 5V. El señal de salida irá al PIN 3. Conectaremos nuestro buzzer sonador. Tierra y el PIN que activará es el PIN 13 de la tarjeta Arduino, PIN digital. Así quedaría armado nuestro circuito. Iniciamos con el desarrollo de la interfaz para el proyecto sensor de movimiento HC-SR501. Para ello agregamos un waveform chart Silver. Conectaremos los RAID y las modificamos a Summit Alpha. Mar Amando en Hava Un Mato, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y así quedaría armado nuestro diagrama de bloques. Gracias. Enciende el led que está en la interfaz como el buzzer que se encuentra en la protoboard. De nuevo acerco mi mano y detecta el pulso. Música La sensibilidad lo pueden hacer variar con los potenciómetros que se encuentran en la parte inferior de la tarjeta. Música 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 Música